El cáncer de tiroides se identifica por el agrandamiento de la glándula, formación de uno o más bultos llamados nódulos o abultamiento en la parte de enfrente del cuello conocido como bocio. Ante estos síntomas, el personal médico debe solicitar estudios de imagen, ultrasonido, tomografía o resonancia. En caso de detectar alguna lesión, hay que realizar una biopsia para confirmar o descartar cáncer de tiroides. En la mayoría de los casos, la sobrevida de los pacientes es superior a 90% a 10 años, informó la doctora Sandra Aguilar Macial, responsable del servicio de endocrinología del Hospital Juárez de México. Mencionó que el tratamiento generalmente es con cirugía, para retirar una parte de la tiroides cuando la lesión está localizada y no hay metástasis hacia áreas cercanas. En casos avanzados, se debe realizar la extirpación completa de la tiroides. Explicó que en algunos casos es necesario suministrar yodo radioactivo con la finalidad de erradicar células cancerígenas que hubiesen quedado después de la cirugía. Especialista consideró necesario identificar los antecedentes de cáncer de tiroides, evitar que niñas y niños se expongan a cualquier tipo de radiación, no consumir alcohol y cigarrillos, tener un estilo de vida saludable y alimentación balanceada. Las enfermedades de la tiroides se presentan de 5 a 10 veces más en mujeres que en hombres y se debe a la producción excesiva o insuficiente de la hormona tiroidea, causando enfermedades como hipotiroidismo o hipertiroidismo, así como crecimiento anormal generalizado o local. Destacó que el hipotiroidismo se debe a la baja producción de hormonas tiroideas, cuyo síntomas son el cansancio sin causa aparente, piel seca, caída de cabello, uñas frágiles, estrés, cambios emocionales y el ciclo menstrual. En cambio, el hipertiroidismo se caracteriza por taquicardia, palpitaciones, ansiedad, temblor de manos, sudoración, insomnio, baja de peso de forma drástica, fiebre y diarrea. Detalló que las enfermedades tiroideas están asociadas con cambios en las hormonas sexuales llamadas estrógenos que, entre sus funciones, intervienen en el metabolismo de las grasas y el colesterol, disminuyen la tensión arterial, distribuyen la grasa corporal y protegen los huesos. En caso de identificar alguna bolita o masa palpable en el cuello, es necesario acudir a valoración con el personal médico de primer contacto para realizar estudios iniciales.